Frutas y verduras para pacientes que viven con diabetes. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de las frutas y las verduras para pacientes que viven con diabetes. Creo que una de las preocupaciones es que propiamente las frutas son alimentos que nos ofrecen carbohidratos y naturalmente nos apuran que tengan la capacidad de subir los niveles de glucosa. Déjame darte una buena noticia. La verdad es que estos dos grupos de alimentos tienen grandes ventajas metabólicas que definitivamente te pueden ayudar muchísimo a tu estado nutricional. Tanto las frutas como las verduras te ofrecen un sinnúmero de vitaminas y minerales, pero sobre todo son capaces de ofrecerte una cantidad suficiente de fibra, un elemento que nos permite controlar los niveles de glucosa. Recordemos que la fibra es el elemento principal que nos ayuda a retardar la absorción de los carbohidratos y afortunadamente estos dos grupos tienen suficiente fibra como para aprovecharlas en nuestra dieta diaria. Dentro de las preocupaciones principales radica en la cantidad apropiada tanto de frutas como de verduras. Vamos a empezar hablando de las frutas. Debes de saber que si tú decides comer frutas, estás tomando una buena decisión. Comerse una manzana siempre va a ser lo ideal porque es una de las frutas que más fibra te ofrece y la cantidad de volumen que te vas a comer en una pieza es la suficiente como para hacerte sentir satisfecho. Si tú no quisieras comer manzana por el resto de tu vida porque te aburre la manzana, podrías cambiarla por otras frutas que te ofrecen una cantidad similar de carbohidratos. Déjame decirte que una manzana es exactamente lo mismo que decidir comerse media taza de arándanos. ¿Cuál es la ventaja con respecto a la manzana? Es que los arándanos tienen una dulzura muy peculiar y obviamente alcanzan una dulzura muy importante con mucha facilidad. Si tú decidieras cambiar tu manzana o tu mitad de taza de arándanos por otra fruta, podrías comerte la mitad de un mango. La mitad del mango es una porción de fruta. Quiere decir que de igual manera nos ofrece alrededor de 15 gramos de carbohidrato. Aquí sí es importante respetar que sea medio mango porque si tú decidieras comerte el mango completo, te estarías comiendo dos porciones de fruta y probablemente ahí sí te estés excediendo. Entonces lo más recomendable es que si decides comer mango, solo te comas la mitad. Si por alguna razón tú decides comer, por ejemplo, ciruelas pasa, realmente las disfruta, está maravillosa la idea pero mi mejor recomendación es que estrictamente te comas 7 piezas. 7 piezas representan una porción de fruta y te van a dar la misma cantidad aproximada de carbohidratos, alrededor de 15 gramos. Tienen una ventaja, la verdad es que favorecen mucho para los problemas de estreñimiento. Ahora, si tú quisieras comer piña, déjame decirte que lo ideal es que te comas media rebanada de piña y que aproximadamente no tenga un grosor mayor de un centímetro. Esta rebanada de piña es justamente la misma cantidad de carbohidratos que te van a ofrecer justo una manzana. Obviamente dentro de sus ventajas principales que tiene la manzana en comparación a la piña es que tiene un poco más de vibra y obviamente te favorece mucho metabólicamente hablando. Pero si por alguna razón tú quieres comer piña, no le tengas miedo, cómete esta media rebanada y estarás dentro de magnes completamente aceptables. Ahora, que si tú quisieras comer otro tipo de fruta como viene siendo el melón o propiamente el melón o la papaya, lo puedes hacer. Los científicos han recomendado que te comas estas porciones, una u otra. Y lo más importante es que respetes la cantidad. Justamente para que tú puedas comer apropiadamente estas dos frutas, lo más recomendado es que siempre respetes lo que es una taza. Recuerda que la taza que se ocupa para poder seleccionar la cantidad de fruta recomendada es una taza de 240 mililitros. Cómprate tu taza medidora y llénala de cubitos de papaya o de melón y vas a garantizar que te estés comiendo la porción adecuada. Ahora, si tú quisieras comer fresa, también lo puedes hacer. Una de las ventajas que tienes es que si tú te comes 17 fresas, te estás comiendo una porción de fruta. Y estas 17 fresas te deben de caber alrededor de esta taza para que justamente no te excedas y estés comiendo una cantidad suficiente de fibra. Muy importante. Y de carbohidratos para que tengas energía. Ahora, si tú quisieras comer naranja, mi mejor recomendación es que te comas una naranja de ese tamaño y que por favor sea mordidas o agajos. Por ningún motivo te la vayas a beber en jugo porque de esta manera estarías perdiendo muchas de sus propiedades. Siempre que se recomienda comer una naranja es a mordidas, a agajos. Aquí hago mucho hincapié porque ya los conozco que lo hago más en travesuras. Ahora, si por alguna razón tú quisieras comer tunas, te puedes comer dos piezas. Recuerda que dos tunas representan una porción de fruta. La ventaja principal es que tienen un montón de fibra y obviamente favorecen mucho a la salud de un paciente que vive con diabetes. Las tunas, híjole, son lo más maravilloso que existe en la dieta para los pacientes. De verdad. Ahora, hay muchos pacientes que dicen es que yo disfruto mucho la guayaba. También es de las mejores frutas que tú tienes para elegir en tu dieta. Te recomiendo que te comas tres guayabitas para que estés respetando la porción de fruta y que estas guayabitas no sean tan grandes, ¿vale? Para que no te excedas y puedas aprovechar al máximo esta deliciosa fruta. Ahora que si tú quieres comer uvas, mi mejor recomendación es que respetes la porción que son 18 piezas. Cuéntalas, 18 uvas representan una porción de fruta. Por lo tanto, la puedes comer sin temor y sin miedo. Que si por alguna razón tú quieres comer pera, es lo mismo que el mango. Te recomiendo que solo te comas media pera. Porque si te comieras la pera completa te estarías comiendo dos porciones de fruta. Entonces, media pera es lo mismo que comerse una manzana en cuestión de carbohidratos, ¿vale? Y en volumen, pues obviamente es un poquito más la manzana. Por eso es que a veces que se recomienda mucho más, ¿no? Lo mismo pasa con la sandía. Muchas personas dicen, bueno, ¿cuánta sandía puedo comer? Dicen que es mala, ¿por qué te sube el azúcar? Pues todas las frutas te la van a subir porque todas tienen carbohidratos. Pero lo que puedes comer es esta porción. Aproximadamente esta porción de sandía cabe en una taza de fruta, de una taza medidora. Entonces, es una porción de fruta. Y bueno, pues finalmente vamos a hablar del plátano. Este, mucha gente lo come con mucha inocencia y come grandes cantidades y es un grave error. Lo más recomendable es que si tú quieres comer plátano solo te comas la mitad para que justamente estés respetando el que es una porción de fruta. El plátano obviamente pues es muy rico, es muy saludoso pero quizá no llena tanto. Por eso es que a veces se les recomiendan frutas que tengan mayor volumen como te comenté las tres guayabas o la manzana completa. En fin, una taza de fresa. Ahora, que si tú quieres comer pepino, mi mejor recomendación es que siempre lo comas con cáscara porque la cáscara tiene muchísima fibra, muchas vitaminas, muchos minerales pero sobre todo te ayuda a regular los niveles de glucosa. Come pepino, este siempre va a ser una excelente idea para tu dieta. Pues sí, ahora, que si tú quieres comer jitomate, un jitomate representa una porción de verduras, ¿ok? Este es el jitomate donde lo puedes comer en rodajas sin tema alguno. Está excelente que te comas el jitomate pero te comas una pieza, ¿ok? Lo mismo los cejotes, aquí tenemos cejotitos, esta es la porción que te recomiendo, son muy saludables, tienen muchísima fibra, generan, le dan mucho volumen a la comida, eso es bien importante y nos hace sentir satisfechos. Si tú quisieras comer, por ejemplo, espinaca, mi mejor recomendación es que te comas en este caso, ¡ay! la espinaca, miren que sabrosa está, la espinaca le da mucho volumen y saben que me encanta que le da mucha versatilidad a los alimentos y a mí me encanta combinar por ejemplo la espinaca y la lechuga en una ensalada porque le da mucha variedad y mucho sabor, o sea, digo, para mí es de lo preferido, te lo recomiendo mucho porque tiene muchísima agua, o sea, hidrata, ayuda mucho a hidratación y al metabolismo. Lo mismo pasa con el chayote, esta es la porción que te recomiendo que comas y te das cuenta es la que cabe prácticamente en la palma de tu mano, come chayote, siempre va a ser una muy buena opción con el chayote es muy saludable. Cuando comas brócoli, esta es la cantidad que te recomiendo, el brócoli, híjole, tiene grandes maravillas, ¿ok? Una muy importante es la fibra y obviamente nos va a ayudar muchísimo. Si tú quisieras comer por ejemplo el jícama, esta es la porción que te recomiendo, la jícama es un vegetal de gran utilidad que ayuda muchísimo al metabolismo al igual que la zanahoria. Aquí sí te pido que respetes el tamaño de la zanahoria si tú comes una zanahoria demasiado grande, estarás consumiendo más carbohidratos. Toma en cuenta que la zanahoria es una de las verduras que te ofrece un poquito más de carbohidratos en comparación a otras. Por eso es que te pido que respetes mucho la porción. Ahora, que si tú decides comer por ejemplo nopal, híjole, la verdad es que el nopal es de los mejores para integrar a tu dieta. Yo te recomiendo que decidas comerlo asado porque si tú comes asado en nopal, la cantidad de fibra que te ofrece es extrema. Entonces come nopales asados con frecuencia, puedes comer los cocidos también, esta es la porción que te recomiendo. Muy buenos los nopales, es de lo mejor que existe para la dieta. Y bueno, pues finalmente me gustaría recomendarte los pimientos, son de gran maravilla, le dan mucho color a la comida, el hecho de que sean de diferentes colores, híjole, nos favorece muchísimo porque estamos integrando vitaminas y minerales que quizá en otros vegetales puede que no hayemos. Entonces, muy buen tip lo de los pimientos y por supuesto el apio. El apio es genial, coman apio, coman apio, coman apio porque les va a ayudar mucho a controlar sus niveles de glucosa. Ahora, acuérdense que normalmente las frutas se recomienda que se coman de una hasta dos veces al día, eso es muy, muy sugerente y también se sugiere que se coman entre comidas. Cuando tenemos ese apetito, esas ganas de querer comer algo, comer frutas siempre va a ser la mejor opción y dentro de los vegetales mi mejor recomendación es que te los comas en cada tiempo de comida. En el desayuno, en la comida y en la cena comas vegetales al igual que en las colaciones. Aunque sean porciones pequeñas o lo suficientemente buenas para ayudarte a amortiguar los efectos de los carbohidratos. Así es que ahora que tú ya sabes esto de las frutas y las verduras yo te pido que por favor me ayudes a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte. Aprovechalas, disfrútalas y que formen parte de tu plan de alimentación. Así es que muchísimas gracias que Dios los bendiga. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen las campanas de notificaciones y síguenme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejeda y me siento muy bendecida de que hayan formado parte de este video. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Adiós. 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 Adiós.